La parucía del Señor Por lo tanto, que no digan que esa venida es ahora, seguramente, con toda certeza, sino que es la venida cuando Dios así lo quiera. Entonces, por eso hoy día lo que le dice el Señor a los tesalicenses es que, bueno, se ve que algunos, pensando que viene tan pronto el Señor hoy día, mañana, que no trabajan, se meten en todo y no son miembros de la Iglesia que hagan bien. Dice, con esos ni siquiera se juntan, porque realmente están actuando mal. Y pone entonces el ejemplo San Pablo, que él también estaba esperando que llegara el Señor, pone San Pablo el ejemplo de sí mismo, de que él trabaja, él es afanoso en sus deberes. Y después, es también la otra crítica que hace Jesucristo a los fariseos. Los fariseos están seguros de sí mismos, se ven a sí mismos justos, sin ningún pecado. Ellos establecen como la norma del bien y del mal, por lo tanto, como ellos cumplen lo que es su norma propia, entonces son justos, y como ellos cumplen eso, los demás que no cumplen son los pecadores. Pero ya entonces, en el caso de los fariseos, como que toda la consumación de la salvación está realizada en ellos mismos. No hay que esperar algo nuevo, porque ya toda la justicia se está cumpliendo. Y por eso entonces, ellos viendo su propia justicia, viendo que ellos son la medida del bien y del mal, entonces rechazan, como han rechazado sus antepasados a los profetas, hoy día rechazan a Jesucristo como el Salvador, como el Mesías. Esta palabra que hoy día hemos escuchado, tiene que a nosotros, como siempre, interpelarlo, porque sea como sea, es una palabra viva, eficaz, que hoy también se realiza, y se realiza en nosotros. Así que nos invita esta palabra a vernos como en un espejo, y ver qué nos pasa, por ejemplo, en comparación con los tesaronicenses, o nos pasa en comparación con los judíos. Y pidamos al Señor que nos dé la luz, que nos haga entender, nos haga ver realmente quiénes somos. Y en eso consiste precisamente la humildad. La humildad es andar en verdad. Y esa verdad solo es posible si nos dejamos iluminar por el Señor y por su palabra. Hoy día estamos celebrando a San Seferino, Namuncura, el Beato, y que es un ejemplo, como todos los santos, precisamente de la humildad, de saberse quién es uno, primero, criatura de Dios, en segundo lugar, un pecador, y en tercer lugar, que el Señor nos ha redimido, que Él ha venido para rescatar a su criatura del pecado y conducirla a la gloria del Señor. Por eso es el Beato, el Santo, el que para nosotros es un testimonio, un ejemplo vivo de lo que es el Evangelio y también de lo que significa ser cristiano. Que el Beato Ceferino nos ayude hoy día, con su intercesión y también con su ejemplo, a ser discípulos de Cristo como nos fue Él. Y que la Eucaristía nos ayude a configurarnos más y más a Jesucristo por esta comunión de su cuerpo y de su sangre. Y que la Eucaristía nos ayude a seguir.